Hola, mi nombre es Argeri Guzmán, audióloga de SEA Heredia, y el día de hoy vengo a comentarles sobre la importancia de realizar evaluaciones auditivas en etapa escolar. Es importante poder valorar la audición de su hijo en esta etapa, debido a que hay que asegurarnos de que su audición se encuentre en óptimas condiciones. Esto porque permite el desarrollo cognitivo y diversos procesos en aprendizaje. Cuando un niño no tiene su capacidad auditiva en las mejores condiciones, va a presentar mayores problemas para poder aprender que un niño con sus habilidades normales. El hecho de presentar una dificultad auditiva no solamente va a afectar el área de aprendizaje, sino que también el niño puede empezar a presentar problemas en comportamiento, problemas sociales. El niño puede verse aislado, puede verse frustrado, y esto va a ir afectando su capacidad para poder comunicarse con otros niños, poder socializar de la mejor forma. A menudo cuando se presenta este tipo de comportamiento, los educadores no suelen pensar en primera instancia que se presenta un problema auditivo, sino que piensan que el niño tiene algún problema en su visión, tal vez es disperso o tiene mal comportamiento. Es por eso que en Sea Audiología le recomendamos que le realice una valoración auditiva al inicio de cada ciclo lectivo a su hijo para poder descartar cualquier afección. Estamos ubicados en Moravia, Heredia, Aranjuez, Grecia o Escazú. Estamos para servir. Gracias. Gracias.